Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en el cerro Wildness Ridge, otra vez les mostraba el cerro, es este, en Malvinas, ahí serví durante la guerra, y acá en el mapa, estaba del otro lado de Puerto Argentino, acá, donde dice A, porque era la compañía A del Regimiento 7, y acá está la posición de la que estaba con mis compañeros, estos dos compañeros míos volvieron en el 2006, Sagastume e Ibarguren, y esa era nuestra posición, porque siempre digo que estuve, que serví en ese lugar, no soy un héroe, no espero ser héroe, acá hay una discusión sobre eso, los héroes de bronce, los pobres chicos, nosotros eso lo resolvimos hace rato, somos ciudadanos que cumplimos con un deber hacia nuestro pueblo argentino, sin relación con la dictadura militar, hijo, por ejemplo, yo de una maestra que dio todo su esfuerzo para que yo pudiera estudiar y progresar, murió hace dos meses mi mamá, pero realmente estoy orgulloso del esfuerzo que hizo ella, y lo mismo ha pasado con mis compañeros, hijo de un zapatero, hijo de un empleado de Segba, no, no, somos parte de nuestro pueblo argentino, de hecho, los jóvenes que fuimos a Malvinas, salimos de un montón de ciudades de nuestro pueblo argentino, y había una obligación, miren, en la democracia, no en esa época, pero en un estado, tiene ciertas obligaciones básicas, una es obviamente contribuir a que funcione esa sociedad, que es estudiar, trabajar, la otra obligación es para los gastos comunes, con sus temas, no que no me voy a poner a explicar acá finanzas públicas, pero para los gastos comunes hay que pagar impuestos, y lo otro, en una sociedad democrática, no en aquel terrorismo de Estado, es votar o participar políticamente para poder llevar la orientación de los asuntos públicos hacia determinadas políticas. Nosotros lo hacemos, los veteranos de guerra que formamos parte del Grupo Por Soberanía, línea fundadora, hacia lo que son la justicia social, los intereses nacionales, el crecimiento y organización regional latinoamericana, y la defensa de la soberanía argentina del Atlántico Sur, y de nuestros intereses antárticos. Esos son ejes fundamentales para nosotros. Cuando nos fijamos, si votamos o no votamos a alguien, o a un movimiento y demás, vemos cómo se plantean frente a esos intereses. Bueno, entonces le decía, bueno, cuál fue mi participación, porque hay muchos, hay gente, por ejemplo, hay gente que dice que se enfrentó a 600 ingleses, la verdad que no sabemos cómo hicieron. Y que se la pasan vestidos de, o sea, un militar, ¿no? Se viste de militar porque está en funciones, porque hoy de los militares de la democracia esperamos que sean la defensa exterior de nuestro país, y mientras se perfeccionen en eso, y trabajen en eso, son nuestro orgullo. Ahora, los militares de la dictadura dan todo lo contrario a eso. Por eso hay dos principios que nuestras Fuerzas Armadas tienen que tratar de determinada manera. Un principio es el de la prolongación histórica de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas en el tiempo. No podés incluir de igual manera la lucha libertadora de San Martín que la represión interna contra nuestro pueblo. Tenés que asumirlo y decir, bueno, eso se juzgó y está bajo los principios de memoria, verdad y justicia. Pero ellos, el grupo de militares de la dictadura han sembrado y siguen con ese tema, a veces son determinadas familias de militares, pero son minoría, que dicen, oh, esto es una continuidad histórica, hay que reivindicar todo, hay que reivindicar el genocidio, hay que reivindicar el terrorismo de Estado. No, y menos nosotros que éramos colimbas, y menos nosotros que tenemos casos de maltratos y torturas durante la guerra. O sea, no somos para nada, pobres chicos, sino que al contrario, seguimos luchando. Mientras que muchos de esos militares se quedan en una gloria de aquellos, ¿no?, de aquellos militares del pasado, en una gloria de bronce, nosotros no vamos a los temas actuales que tienen que ver con Malvinas, porque la lucha es hoy, y la lucha, la guerra la perdió la dictadura cívico-militar, pero la lucha no la perdió el pueblo argentino, y continúa, eso es clarísimo para nosotros. Y bueno, vamos a empezar justamente con temas que tienen que ver con el Atlántico Sur, y es una controversia, una contestación que hizo el secretario de Malvinas, el doctor Carmona, al canciller británico. Y dice, el secretario de Malvinas, a Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, aseguró este viernes que el Reino Unido viola la integridad territorial de la Argentina, y sostiene un régimen colonial en las Islas Malvinas, en respuesta al ministro de Relaciones Estéreos del Reino Unido, James Cleverley, que celebró en redes sociales el cuestionado referéndum del 2013. Si ustedes le preguntan a los ingleses, si quieren ser ingleses, van a decir que sí. Si ustedes le preguntan a los colonos británicos que están usurpando nuestras islas, y están arriba de una mina de oro que aprovecha la compañía llamada, con el nombre de ellos, viene ese nombre de porquería Falklands, bueno, la compañía esa, y están arriba de una mina de oro, te van a decir que sí, que quieren seguir. En total, ellos dicen, no, nosotros estamos en mitad de un conflicto, queremos agarrar plata de donde venga. Esa es la postura de los colonos británicos. Pero cuando ya los apetan, dicen, no, somos británicos. Y son racistas, se lo decimos. Porque nosotros para ellos somos los sudacas, los archi. Eso no se lo olviden. No es para generar, en el sentido de violencia, no, porque eso no nos sirve. Lo que hizo Galtieri en el 82 es ir a meter la cabeza en la boca del lobo. O la cabeza en la boca del león. Miren, esto es muy interesante. Siempre se dice que no porque pasaron 150 años. No, 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 no. Eso no se aplica a Malvinas. Eso se aplicó en un tema de derechos de pesca en Terranova, entre España y Canadá. Pero no se aplica a Malvinas porque hay una usurpación de inicio. Eso se aplica nada más donde no hay controversia. ¿Sí? Cuando no hay controversia en el sentido que no hay un hecho ilegítimo al principio, como fue la usurpación del 3 de enero de 1833. Entonces sacaron ese verso que tenían que intervenir. Los ingleses le hicieron todo un vacío diplomático. Venían con conversaciones bilaterales y le daban largas y que no, que no, que no. Y estos muchachos recibieron de Estados Unidos una palmada en el hombro cuando hizo la gira Galtieri por allá y entraron como caballos, ¿no? Y los anglosajones, es decir, los norteamericanos y los británicos, planean hacia futuro porque así son los imperios. Y entonces ellos necesitan, en esa época, en 1982, necesitaban empezar a situarse en dos. En un punto que les permite hacer dos cosas. ¿Qué es lo que hacen ahora? Una es estar sobre la Antártida para quedarse con los recursos de agua, carbón, hierro, uranio, oro, los recursos, ¿cómo se llaman? Biológicos que hay en la Antártida. Y la otra era formar todo un dispositivo alrededor de América Latina para poder dominar la región. Ustedes saben, ahora vamos a hablar de las declaraciones de nuevo de la jefa del Comando Sur, como diciendo, no, esto es nuestro, ustedes no son independientes. O sea, los tipos, uno dice, che, qué prepotente. No, no, no son prepotentes. Ellos te lo dicen en la cara para decirte, ojo, si te movés te aplastamos. Así son los gringos. Por eso, o sea, hay mucha gente que por ahí es pro-china, pro-ruso, cada uno tiene su opinión. Yo personalmente no soy ni pro-chino ni pro-ruso, pero los que nos aplastan a nosotros son los anglosajones. Eso queda claro, es parte de nuestra historia de 1810 hasta ahora. Cada vez que, o sea, lo que es peor, lo que más odia el imperio anglosajón es que llevamos adelante un camino nacional, ni siquiera de izquierdas o de derechas. Lo que no quieren es que sea una democracia fuerte con el pueblo soberano y que tenga un camino que proteja nuestros intereses. Porque si protegemos nuestros intereses, va a haber poco litio para ellos, va a haber poco petróleo para ellos, va a haber poca pesca para ellos, no van a estar seguros de nuestras políticas, ¿no? Por eso, ¿qué hacen ellos siempre? Ustedes lo saben que son nuestro pueblo. Compra traidores. ¿Y los traidores quiénes son? ¿Quiénes son los más claros? ¿Quién tiene una diputada en el Congreso de la Nación que dice que hubiera querido que su hija naciera en Malvinas para ser inglesa, para que ella fuera inglesa la chica? A Chmejet, Sabrina Chmejet lo dijo claramente en Twitter, lo puso claramente y como es un montón de barbaridades. Y es diputada de la Nación. Y nosotros tenemos un solo diputado que es veterano de guerra. Y el partido de la antipatria tiene diputados, tiene senadores, tiene todo. Esa oligarquía. ¿Por qué? Cuando nuestra región se independició del Imperio Español, quedó en manos de oligarquías que estaban en torno a cierta monoproducción que había en la zona y el mercado internacional que en esa época, en el siglo XIX, dominaba con su flota Gran Bretaña, después de ganar una batalla que se llamó Trafalgar en 1805. Y esta estructura es la que a nosotros nos complica y tenemos encima el colonialismo en el territorio nacional, que es lo que dice el secretario de Malvinas, Carmona. Y sigue. El funcionario argentino recordó que dicho referéndum, ese que le preguntaban a los colonos británicos si querían ser colonos británicos, carece de valor jurídico para el derecho internacional y llamó a retomar las negociaciones sobre la soberanía del archipiélago. Y dijo, Usted sabe, señor James Cleverly, que sin aval ni reconocimiento de las Naciones Unidas, un pretendido referéndum carece de valor jurídico para el derecho internacional. El funcionario argentino se pronunció de esta forma sobre el referéndum que se realizó en las islas entre el 10 y el 11 de marzo del 2013, en el que el 99,8% de los 3.398 habitantes, las islas nos pertenecen a 46 millones de argentinos, pero lo deciden, según los británicos, 3.398, que no son todos nacidos ahí, que no son todos ingleses. En realidad es todo un camuflaje para permitir que Gran Bretaña mantenga eso que es lo último que le queda, en cierta manera, de su imperio colonial. Miren, hay 16 supuestos de descolonización en el mundo. 100 le pertenecen. 10 le pertenecen a los colonialistas británicos. Fíjense lo que son. Es más, a veces nos dicen, che, ¿qué sirven estos pronunciamientos de los países árabes, de China, de los países africanos a favor de Malvinas y contra Gran Bretaña? Compatriotas, los británicos dominaron el 23% de la superficie del planeta. En la India, casi no hay pueblo que no hayan invadido. Miren, los odian. En la India los odian a los británicos. En el sudeste asiático los odian a los británicos. En África los odian. Que después consigan la complicidad de ciertas oligarquías locales es otra cosa. Pero él debe ser uno de los pueblos más odiados por su imperio de la historia de nuestra humanidad. Entonces, ¿por qué sirven? Porque cuando pueden, esos países que saben lo que sufrieron con el dominio británico, se la devuelven. Es así. Dice, en el marco del décimo aniversario de esa consulta, el ministro británico publicó un video manteniendo una conversación con Leona Roberts, miembro de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, donde ratificó el compromiso inquebrantable de Reino Unido con la población de las Islas y remarcó que las Falklands, que es una mierda, Falklands, un carajo, son las Malvinas Argentinas, son británicas, dicen ellos. Bueno, pero así son. Son colonialistas y forman todo una especie de frente que es la OTAN dirigido por la potencia, una de las superpotencias actuales que es Estados Unidos, y Europa Occidental. Justamente hablando del tema este en lo que nos han metido los norteamericanos, los norteamericanos, como hemos explicado varias veces acá, fueron cercando a Rusia, incluyendo distintos países de Europa del Este en la OTAN. Incluirlos en la OTAN significaba mandar misiles, misiles atómicos. Cuando ya se pusieron tan cerca, y a pesar de los compromisos que había tomado Ucrania de no tener armas atómicas, cuando ya iban camino a eso, Rusia respondió. Porque Rusia, como explicábamos la otra vez, no es una potencia desde el comunismo, Rusia empezó a ser potencia en el siglo XVIII. O sea, no es una potencia, ese poder de Rusia se impone, incluso se le impuso al comunismo mismo, el nacionalismo ruso. Entonces, ellos respondieron. Y es el problema actual que tenemos de la guerra de Crimea, que es en realidad una guerra ofensiva de la OTAN sobre China, pero que primero necesita neutralizar a Rusia. ¿Por qué? Porque ya lo explicábamos acá. Rusia tiene poder militar, tiene más de 4.000 ojivas nucleares. Tiene muchísimas, miles de ojivas nucleares, pero más o menos unos 4.000, 5.000 ojivas nucleares. Es el equivalente a lo que tienen Estados Unidos. En el tema de ojivas nucleares, lo que importa a veces también es la movilidad, el tipo, cómo impactan. Pero más allá de eso, que es un tema muy específico, tiene poder militar Rusia. China tiene menos poder militar. Tendrá un 20% de lo que tienen estas dos potencias. Entonces, ¿pero qué tiene China? Todos lo sabemos. Ahora está armando de vuelta eso que se llama la ruta de la seda, que es como disputarle el mercado internacional a los anglosajones. ¿Y qué es lo que tiene? Poder económico. Entonces, los Estados Unidos que tienen poder económico y poder militar quieren neutralizar a Rusia para irse por China. Y en el medio de esas cosas necesitan recursos naturales y donde vienen, acá. y hablamos de la jefa del comando sur de los Estados Unidos. Dice, la jefa del comando sur de Estados Unidos dijo que China manipula a los gobiernos de América Latina. Eso, es para reírse. Digo, es para reírse porque yo no soy pro-chino, pero realmente que los norteamericanos digan que otro país manipula a nuestros países latinoamericanos realmente es propio de un imperio que se lleva todo por delante. La generada Laura Richardson sostuvo que el gigante asiático tiene la capacidad y la intención de promover su tipo de autoritarismo. Ah, no, Estados Unidos es una democracia. Aplasta a todos los países afuera pero China es autoritarismo. Y amasar poder e influencia a expensas de las democracias de América Latina y Caribe. A ver, muchachos, ¿quién le dieron el golpe a Evo? ¿Eh? ¿Quién trató de tumbar a Chávez? ¿No fue China? Es increíble este tipo de... Denunció prácticas de inversión depredadoras. Ahí dicen, los negocios son nuestros. La jefa del Comando Sur dijo que China manipula a los gobiernos latinoamericanos. La general Laura Richardson sostuvo que el gigante asiático tiene la capacidad y la intención de promover su tipo de autoritarismo y amasar poder e influencia a expensas de la democracia de América Latina y el Caribe. Deberíamos estar muy preocupados por la inversión china en todo el hemisferio occidental, señaló Richardson. Claro, porque es plata que yo no invito. Además, ellos son caros. Ellos cobran altos intereses. Ellos le prestaron plata al sinvergüenza de Macri que nos vació financieramente. Hoy, vos decís, yo tengo inflación, me están matando con la inflación. Por supuesto que tenés razón. Y tenés razón de estar mal. Y es más, eso lo va a encajar por el consenso de Alberti, lo va a encajar, el campo popular no lo va a encajar el macrismo que es el real. Porque, ¿qué hizo Macri, como explicamos varias veces acá? Nos vació financieramente. Si vos no tenés recursos para respaldar tu moneda porque hiciste una bicicleta que se llevó 86 mil millones de dólares al exterior, si vos no lo tenés en el Banco Central, ellos que siempre dicen, no, antes del peronismo entrabas al Banco Central y estaban los lingotes de oro. Mira, hicieron bicicleta en el 76 hicieron bicicleta, en los 90 hicieron bicicleta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Al estar escaso de dólares, estos factores de poder que presionan al gobierno económicamente, por ejemplo, el Poder Judicial te presiona, que es parte del dispositivo norteamericano del Lofer, con sus decisiones. Cuando vos querés dar una decisión a favor de nuestro pueblo, por ejemplo, tarifa, lo que sea, te saca un decisorio en contra, como pasó con las telecomunicaciones, cuando se la quiso regular, salió un juez, no sé de qué lugar de Santa Fe o algo así, y pa, aceptó un amparo. Y con eso se protegió Clarín y aumenta lo que quiere. Y cuando vos, por ejemplo, querés agarrar e intervenir en una empresa productora de alimentos como Vicentín, aparece otro juez que los defiende, que defiende la propuesta de Vicentín. Entonces, fíjate los factores de poder, ni hablar, cuando van y, por ejemplo, no liquidan, soja, la soja nos pertenece a todos. Hay un sistema de propiedad privada, pero el suelo y la producción de nuestro país es de todos los argentinos. Vos, en ese sistema de propiedad privada, producís, la vendés y tenés un beneficio. Perfecto, está la Constitución, nuestra ideología es la Constitución argentina. Hay libertad, hay propiedad, pero también hay obligación de hacer una sociedad equitativa. Es lo que nos gusta a los argentinos. A veces lo ves a mi ley y estos tipos son comunistas y vos lo mirás, vos sos un pelotudo, te da ganas de decir. Porque nosotros vamos a lo que dice la Constitución. Primero, respetamos a los que tienen ideas comunistas. No son las nuestras, pero lo respetamos. Ni hablar del tema de marxismo que es todo una metodología con importantes pensadores y prácticas políticas. Pero no es el origen de nuestra ideología. Nuestra ideología se basa en la Constitución nacional. La Constitución nacional es fruto de las luchas de nuestro pueblo. Los realistas contra los patriotas, los unitarios contra los federales, los radicales contra los conservadores, los golpistas contra el peronismo y otras fuerzas populares. Y todo eso queda en ciertas normas de nuestra Constitución, de derechos de nuestra Constitución. Y es lo que nosotros apoyamos. Y por eso, bueno, creen que sos de extrema izquierda. En realidad lo que hay acá es extrema derecha en la Argentina. Ese es el problema. Y cuando hablamos de extrema derecha no hablamos de fascismo. Porque a veces acá, miren, compatriotas dicen estos son fascistas. No sea gín, no son nacionalistas. Yo no soy fascista ni nazi. Los dos me caen mal. Pero lo que quiero decir es que si esa ideología tenía un tinte nacional, cosa que la oligarquía de acá no es fascista ni nazi. Miley es un colonialista, es un pro-anglosajón, es un traidor que está acá para gestionar los intereses de cierta parte de la banca internacional y de los anglosajones. Eso no lo hace un nacionalista. Ya se lo digo. Igual aunque yo te vuelvo a decir, para mí mi experiencia, la historia, es que los nacionalistas sirven de cachiporra para que después pongan un ministro liberal, que fue así como pasó durante el golpe del 30. Venía por el lado de Uriburu que parecía que era nacionalista, pero ganó justo, que trajo toda la llamada década infame. O sea, esos nacionalistas que son cuatro que arreglan en el país poniendo su cara bigote, cara mala y vistiéndose militar, eso no es nacionalismo. El nacionalismo sale de los movimientos de masa, de la defensa de los derechos de nuestro pueblo. Bueno, esos son algunos conceptos que nosotros tenemos. Antes de terminar, perdón que seamos un poquito anárquicos porque por ahí cambiamos de tema, primero hablamos de cómo se le contestó al canciller británico que decía que esa farsa que hacen del pueblo con derecho a decidir que es una farsa porque están metidos, hasta ahí está el gobernador lo designa Gran Bretaña, el gobernador de los colonos británicos. Vieron, nosotros no decimos isleños, no vamos a decir isleños, no, 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 colonos británicos. Jurídicamente son argentinos los que nacen ahí porque es territorio argentino y ese es nuestro derecho que es el yusoli. O sea, son argentinos pero ellos no quieren ser argentinos entonces para nosotros son colonos británicos no valen una mierda que te diga la verdad las cosas que nos han hecho han metido presos argentinos compatriotas que han ido al cementerio de Darwin y han sacado una bandera argentina. Yo vuelvo a decir cuando digo esto significa que tenemos que ser firmes en la defensa de nuestros derechos no que esté a favor de la violencia o de la guerra. La guerra es algo muy serio para llevarla adelante y como decía Sun Tzu al iniciar que escribió el arte de la guerra un chino un pensador al iniciar la guerra ya la tenés que tener ganada así hacen los anglosajotes entonces no seamos giles porque a veces yo he escuchado cada cosa he escuchado a compatriotas que dicen no, si hubiera ido yo me hubiera cargado a todos y vos lo mirás nene en la guerra lo primero que te hace mierda es el hambre el frío o el calor y las enfermedades eso es lo primero que te hace mierda después viene el enemigo pero bueno nosotros preferimos hablar de la actualidad y otra cosa que queremos decir después de este tema de lo que dijo la jefa del comando sur y del tema de la contestación al canciller británico es el tema este que se habla de proliferación de armas esto que empezó el hijo del represor Buzzi y que toma Milley que demuestra que del libertario no tiene nada porque un tipo que quiere poner dar palo pero ¿sabe quién le da palo? no le da palo al delincuente Milley le va a dar palo a los que salgan a defender sus derechos sociales eso es lo que va a hacer y eso va a ser Burry también quieren ser como Bukele pero ese poder no lo quieren para defender el país lo quieren para como hicieron en el 2017 cuando reprimieron a los que estaban en contra de los recortes previsionales ese día pusieron 6.000 agentes de seguridad en la calle y eso es lo que quieren el poder de Bukele mejor que lo pensemos y este dice que quieren generalizar lo que se llama la tenencia de armas miren hay un caso yo acá traje algunos antecedentes que quería un caso el famoso caso en el sur del estudiante que tomó el arma del acá lo voy a leer para que dar detalles en la mañana del 26 de septiembre de 2004 en la escuela de enseñanza media número 202 Islas Malvinas de Carmen de Patagones el alumno de 15 años Rafael Solich disparó sobre sus compañeros en el aula en la que compartían el primer año del ciclo polimodal educación secundaria la masacre se llevó a las 7.35 horas del comienzo de clases Solich ingresó al colegio al que concurrían 400 estudiantes aproximadamente 400 estudiantes escondiendo una pistola brownie 9 milímetros nosotros la usamos sabemos lo que es 9 milímetros perteneciente a su padre suboficial de la prefectura naval argentina otros dos cargadores y un cuchillo de caza en el aula 1B Solich se colocó frente a la clase tomó la pistola la disparó y descargó contra sus compañeros muertos Sandra Núñez de 16 años Evangelina Miranda de 16 y Federico Ponce de 15 heridos Natalia Solomón Nicolás Leonardi Cintia Casasolo Casasola Rodrigo Torres y Pablo Saldías Cluster esto es lo que pasa cuando se generaliza o se deja usar las armas como quieran iba a hablar también de un colega que hace unos años en el 2016 le robaron unos motochorros una ¿cómo se llama? una valija que tenía 60 mil dólares probablemente una entrega salió a los tiros por Florida mató al empleado de una de una cerrajería que no tiene nada que ver salió a los tiros por Florida el tipo tenía tenencia y importación mató a un pobre laburante ahora se está comiendo 12 años de condena no sé cómo serán pero las tiene y hay muchos casos más también tengo un caso de un par de policías de provincia que tuvieron una receta matrimonial él le disparó a ella la mató y ella le disparó a él y le pegó en el hombro es gente que vos decís está entrenada para usar arma y la usa para los problemas que no las tiene que usar y esto y mi ley y vos si quieres que todo el mundo tenga arma una locura bueno con esto termino porque si no voy a entregarle tarde para el este el bloque de Florencio así que lo voy a saludar porque el primero lo tengo que dar todo acá es es electrónico pobre Florencio lo debo haber dejado esperando ahí le doy entrada a vos no te viene de lado de entrada bueno son cosas de uno ya está delante de las cámaras ya la fealdad es directa hola Florencio ¿me escuchás? pobre Florencio me me enganché me olvidé hola Florencio hola Héctor disculpame me enganché explicando el tema de la proliferación de armas el hecho de permitir que haya tantos que tengan tenencia de armas gente que después no pasa el psiquiátrico o sea consigue la manera de pasar el psiquiátrico pero después estalla son vecinos un vecino se enoja con el otro esto lo voy a lo sasa el revólver y lo mata y vos le estás dando un arma o sea y ese es el gran problema lo hemos hablado alguna vez en Estados Unidos yo acá ¿sabes qué? toqué el caso de Carmen de Patagones en el 2004 acá el hijo de un suboficial de la prefectura mató a tres compañeros yo te digo una cosa compadre vos cuando tu hijo va al colegio que estar seguro de que está en el colegio no es que va a venir un compañero con el arma porque todos nos sentimos una especie de superman si hay algo que aprendes en la guerra que superman no existe existe Rambo alguna vez alguien me dijo Héctor no me dijo escuché un reportaje aún o lo vi por televisión hace muchos años era un ex comando norteamericano un ex oficial comando y le preguntaron sobre Rambo porque era la época creo que fue antes de que fuéramos a Malvinas inclusive y le preguntaba ¿cómo sería la vida de alguien como Rambo en una guerra real? le decía y no duraría vivo ni dos minutos claro porque la tarea en equipo es fundamental no te podés cortar solo pero más allá de eso vos te acordás las prácticas que tenías que hacer para dejar el arma como se dice vaciar el cargador o sea no es una joda no es una joda tenés que saber cómo usarla no y lo que quería decir y termino con esto es que ¿saben lo que hace Millet? y lo que hace Bussi juega con la fantasía de la impotencia de nuestro pueblo por esta situación que pasamos entonces los tipos juegan con ellos te dicen te tiran vos vas a tener un arma ¿viste? entonces vos te sentís potente pero te están usando pero no te pones en la idea de que a lo mejor el tiro lo recibís vos teniendo el arma y vea te cuento y termino porque ellos te dicen es que estos tipos te dicen vos vas a tener el arma y vas a hacer una especie de rambo una vez quisieron asaltar a un almacenero cerca de mi casa y él decía yo tenía la cuchilla acá y quería agarrarlo al que estaba delante mío que no tenía arma y cuando iba a hacer eso vi que había otro de afuera que me estaba apuntando o sea que si el tipo hubiera hecho eso de hacerse el balo lo dejaban frío porque vos y esto es lo que quiero decir mi ley Uzi ustedes tienen que organizar la seguridad con agentes de seguridad bien con material y con agentes de seguridad bien instruidos para darle seguridad a la ciudadanía no tienen que pasarle el problema a la ciudadanía dándoles armas y con eso termino y si no bueno entonces quedamos que estos muchachos van a levantar una consigna que teníamos en los años a fines de los 60 a principios de los 70 armas para el pueblo no pero esto no esto no armas para que el pueblo se mate entre ellos claro esa es la cuestión esa es la cuestión y bueno como casi en sintonía con este tipo de personas ¿cuántas veces escuchamos en torno ah que desastre nuestro país es el peor país del mundo todas las cosas peores pasan acá nadie nos da bola nadie viene a invertir es un país de mierda que esto que lo otro y resulta que desde el aspecto cultural no me quiero explayar en otras cosas en otras cuestiones pero a nivel cultural Argentina ha dado muestras increíbles es de cómo personas o artistas de otros lugares del mundo tomaron en cuenta a los artistas de acá y bueno y cantaron sus canciones tomaron sus canciones como propias o admiraron muchísimo a gente de acá y vamos a empezar escuchando algo vamos a empezar con un poquito pum para arriba hoy nuestro querido Fito Páez que hace pocos días cumplió 60 años en el año 86 fue a Río a Brasil y allá junto con Caetano Veloso grabaron en marzo de ese año del 1986 en portugués y en español grabaron La Rumba del Piano de Fito Páez por Fito Páez y Caetano Veloso así empezamos de Fito Páez